AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La Devocional de hoy lleva por nombre ¿A quién enviaré? 24 de mayo. Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. En su libro Atrévete a pedir más, Melody Mason cuenta la historia de dos jóvenes moravos que oyeron que en una isla de las Antillas había un comerciante de esclavos ateo que tenía entre dos y tres mil esclavos. Como no quería que nadie aprendiese de Cristo, este hombre había prohibido la entrada a cualquier predicador. Pero estos dos jóvenes al pensar que tanta gente podía vivir y morir sin haber oído nunca del evangelio no pudieron soportar la idea. Decidieron venderse a sí mismos como esclavos. Con el dinero que obtuvieron pagaron su pasaje a la isla. Allí dedicaron su vida a servir a este hombre y clandestinamente a contar a los otros esclavos la historia de la salvación. Con 20 años de edad y toda la vida por delante, aquellos jóvenes estaban embarcando en un viaje en Cirne Torno. Sus familias lloraban porque no los verían otra vez. Otros cuestionaban la sentatez de semenjante decisión. Se enfrentaban a una vida de esclavitud simplemente para que otros esclavos pudiesen ver su actuación como cristianos que había algo diferente. El puerto se hizo cada vez más lejano ante la vista de los misioneros y a lo lejos escucharon que un joven gritaba que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Cuando Isaías fue llamado, supo que debería enfrentarse a muchos peligros. Judá sería invadido, los asidos acamparían frente a las ciudades principales del reino, Samaria caería y las diez tribus de Israel serían dispersadas. Pero el mayor problema era la apostasía y la rebelión del pueblo de la perversión y la corrupción, el orgullo, la ostentación, la idolatría y mucho más. El horizonte era de desesperanza e Isaías no se creía capaz de hacerle frente. Sin embargo, vio la gloria de Jehová, sentada en su trono y aunque se percató de su condición de pecador y que estaba necesitado de Dios, aceptó el desafío. La solución no se presentaría necesariamente en sus días y la tarea sería difícil, pero su deber era claro, su llamado también. Dios nos ha encomendado una misión a nosotros también. Nos enfrentamos en muchos aspectos a una realidad incluso más oscura que la que rodeó a Isaías. Pero también tenemos aún más evidencias y manifestaciones divinas que el Dios que llama a este cometido también capacita y nos apoya hasta el final. Su llamado no necesariamente es a tierras lejanas. ¿Cómo responderás? Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como ad7 devocional. Chao.